En su santo patrono, oremos. Le pedimos al Señor que bendiga a nuestro pueblo en su fiesta patronal, a todas las familias que aquí viven, y que bendiga a todos los hijos ausentes donde quiera que estén, para que sea el ejemplo de fe, de amor y de servicio como San Sebastián, prolemos al Señor. Le pedimos al Señor que nos ayude a tomar conciencia de que la fe en Cristo se vive en comunidad, que formemos comunidad con nuestras familias y en nuestras parroquias, prolemos al Señor. Le pedimos al Señor que nos conceda, ser sus discípulos y misioneros, como San Mateo, como San Sebastián, prolemos al Señor. Pedimos al Señor por la salud de nuestro Señor Cura, por el equipo de mayordomos que coordina la fiesta de este año, por todos los servidores de Cristo Jesús y de la iglesia aquí en su pueblo, para que Dios les sostenga y les fortalezca en su servicio, roguemos al Señor. Por las intenciones y necesidades de todos los que estamos aquí reunidos, para que el Señor que conoce lo que más necesitamos, nos lo conceda según su amorosa voluntad. Oremos. Padre de bondad, Dios como poderoso y eterno, escuche a quien de estas todas las necesidades, humildemente te dirigimos por Cristo Jesús. Puedes sentarse, vamos a ofrecernos junto con el pan y el vino, nos ofrecemos a Dios. Te suplico que los que traen sus ofrendas, es el momento de traerlas a la edad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!